hoy hemos vivido una época tremenda yo creo que esto no se va a repetir y vosotros sobre todo que lo podéis contar sabes o sea tú antonio narrando la nba y parra lo de nadal o sea todo lo que hemos vivido pues bueno el fútbol desde el siglo 20 el 21 claro los que somos tenemos unos cuantos añitos que veíamos a la selección española pues por ejemplo del papá de enchufati que llegaba a los cuartos de final y la medalla de plata fue como la hostia y ahora las medallas de los europeos son los futuros olímpicos el tema que los que hemos crecido por ejemplo teniendo sudores fríos con yugoslavia con hijos galis y ves a los gasos ganar un mundial con calderón con navarro tal ganar dos placas olímpicas pero se va para un tal y vuelves a ganar otro mundial la tira de europeos los cuatro europeos que hemos ganado y el último parra porque el último dice bueno es que en la edad de oro de los junios más vale pero el último europeo a mí el último me parece la fiesta más grande del deporte español no sé si la que más en baloncesto seguro en baloncesto seguro seguro y es que en baloncesto o sea tenemos que tener en cuenta la gente que contra que la jugamos es que estamos en la edad de oro del internacionalismo digamos de la nba yendo eso pues eso con los mejor jugadores del mundo sin internacionales llegamos nosotros y decimos y decimos a ti mandamos nosotros somos tranquilamente quintos o sextos pero bueno vamos pero generosos y quintos y sextos ya no es el mundo pero en el último europeo si somos quintos o sextos tranquilamente por calidad y a mí lo que haces cariola la gestión de del equipo como pareja los los roles como vete a garuba a parra junto con rudy para defender cuando puede defenderlo a la final que se pega en el momento en momentos importantes como el lorenzo brown fue para mí clave es el mvp a lo mejor se lo llevo en billy por lo que por lo que supone pero creo que fue clave absolutamente clave pero para mí el más importante lo que les pasa a billy y a juancho que les pasa o sea no bueno a juancho de momento empecé yo este año les ha ido bastante más porque sí que está haciendo partidos bastantes de paratinaicos y al principio sí que tenía bastantes minutos si no titular entraba enseguida y partidos de 30 minutos bastante pero luego poco a poco a tamán después dejando más ahí en el banquillo luego ha tenido en el tramo final alguna un poquito más de rol de importancia en el equipo pero no no ha tenido juancho juancho empieza como estrella de paratinaicos que por contato no es y después de yo creo que es en la racha del 2-4 se lesiona también en unos partidos empiezan palmando cuatro partidos para tener contra los seis primeros y a tamán le mete le mete una leche pero de 25 trayectorias y a partir de ahí lo empieza a sacar un poco más de la rotación y empieza a bajar sus minutos y luego ha tenido muchos menos minutos también porque joder el rendimiento que ha empezado a estar gran gran el esor es lucas que no no te da para el rendimiento que también que tanto otros jugadores no te da para darle más minutos y luego a tamán otra cosa no pero es listo como el sol si tú a él le respondes él te responde siempre o sea yo que no sigo mucho baloncesto europeo me sorprendió tres de cuatro cuatro de cinco de la liga en las que ha ganado a tamán no que es un tipo que le ves físicamente este tío parece que ha salido un bazar turco sí que te ha hecho una alfombra per se que te la quiere vender por ocho mil dólares y luego está el tío ahí y además me parece el típico hombre que es bastante despreciable como persona pero grandísimo entrenador y luego el día que llegan a la final for a berlín la día aparta y la día aparta a él porque se ponen a gritarle a los seguidores de luego lo han mentido como como que los seguidores de fernelbache insultan no no perdona los seguidores de fernelbache están en wisconsin en más palomas y ese cuando el autobús se pone a quitarles a los seguidores de fernelbache entre que ha sido el generador del efe que se ha declarado seguidores de la tasa de fútbol se junta todo es que vas a gritarles pues van a cagarse en tu puta madre que tiene personalidad está muy mal pero pero eres tú el que has invitado y luego hace el paripé de gritarles más de meterse dentro donde está la policía donde está la seguridad donde los secretas y tiene que aparecer claro luego llega el esor se pone delante y los de fernelbache son radicales pero no son gilipollas y de aquí que el esor este me pega una colleja en el sol en cuatro meses y se tiran pero el que la lía es él y no es la primera de la liada que haces el catamán es una persona cuanto menos delicaditas pero tres un oligas y los últimos cuatro aquí contestando a la otra quiero decir a otro a su hermano a mí sinceramente puede haber tenido algún problema físico o seguramente que no ha estado al 100% muchos partidos pero yo que esperaba bastante más yo pensaba que iba a ser un pivot diferencial de verdad que va a ser un tío de 20 10 con la gorra no sé si líder del equipo pero que va a ser mucho más importante y de este barça ahora mismo por ejemplo de se lee es más importante el aprobito las más importantes o sea no no es el entre comillas el jugador franquicia que creo que debería ser problemas con grimao también no parece yo yo que me he visto o sea me he visto hasta vamos hasta el grano en el moflete derecho del barça que ha roto sillas en el palau a roto sillas en el palau joder es que es que es verdaderamente a ver tampoco incomprensible pero pero es que cuesta encontrarle las razones sobre todo en partidos que es que se veía venir en partidos ya complicados como sin más lejos la última serie contra contra olimpiacos de partidos en los que es que hay que sudar por los puntos y hay que hay que dejarse la vida por dos puntos y que no le diese más minutos a un tío que es que lo acabo de decir tú Antonio es que es un 20-10 en ACB es un 20-10 tranquilamente y en oroliga joder en defensa podrás ser lo que quieras pero en ataque no 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 por eso no no estamos hablando de un ataque puramente estoy hablando de que una facilidad de escándalos una facilidad que eso sí necesita que le den el balón en sus en sus puntos digamos en sus en sus zonas calientes pongámoslo así necesitan que le den el balón en esos en esos en esos puntos para para el poder ser ser para el poder percutir pero joder es que le ves jugar y es que se le ganan los puntos y es que en la nevia también le ha pasado eso pero porque defensa en la nevia te piden más y parece ser que 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 bueno y por lo que hemos visto que es que los nuevos problemas en defensa que es que a mí me cuesta verlos que sí que ves el y es mejor defensor y sólo tenemos claro pero es que no tampoco he visto yo en partidos si tienes tienes conexiones y sobre todo una cosa que me sorprende es que no coge tantos rebotes como pensarías de un tío de la estatura y de un tío yo creo que era un tipo que tendría que promediar 10 rebotes por partido en europa y fácil entonces es más allá de eso tampoco veo un eso pues algo que te grita en la cara de es que este tío hace muy mal esto me refiero en defensa que no tiene una faceta defensiva tan horrible en los deslizados laterales pues sí a ver contra los exteriores por le cuesta pero tampoco es yo no estoy muy de acuerdo a mí es que no sé si lo voy a decir esto me da igual a mí me recuerda un poco a a guti en el fútbol o sea es un tío que lo tiene todo para reventarla y creo que no lo da defensivamente a mí me parece una broma de mal gusto hablábamos antes de del eurobásquet de escariolo en ese eurobásquet todas las remontadas son con billy del banquillo porque con billy en pista estamos él lleva 18 puntos pero estamos 11 abajo con con finlandia estamos 10 abajo con alemania porque billy no defiende y no es que no defienda el plan pivota no es que te descoloca toda la defensa porque obliga de compañero a ir a cubrir sus carencias y te descojona todo invento si tú tienes una defensa trabajada realmente trabajada que luego eso sería una cosa para hablar si el madrid o el barça son equipos tan trabajados como para que eso se note o están más dados al funcionamiento individual de las estrellas que son las que te llevan a buen puerto al final porque son muy buenos no dejan de ser equipazos a mí me parece que tiene una dejación de funciones generalizada que flipas o sea pero que flipas yo le he visto hacer cosas que son de yo se le abrió a un cadete y le llamó la atención o sea es flipar y se ve y tuviera la atención necesaria en la parcela defensiva con el potencial ofensivo que tiene no estaría jugando el barça no estaría jugando el barça cuando tú estás en la nba y has pasado por tres franquicias y algunos se han metido de titular durante encuentros porque te han visto el talento para ser titular en la nba y luego has desaparecido por completo de la rotación es porque hay algo en ti que falla hay algo en ti que falla y en el barcelona se ha vuelto a ver pero 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 es que yo tampoco es bien oye que lo mismo mañana empieza la semi con el madrid si le mete 30 puntos por partido y mete al barça en la final lo dudo yo la calidad es como el valor en la guerra se la presupongo tiene una calidad brutal y de hecho yo entiendo y entiendo lo que dices y con juancho me pasa tres cuartos de lo mismo más o menos a mí juancho me parece que tiene mucho más potencial que lo que ha dado y mira que sí que hizo un partidazo en la final del europeo será cosita triple metió 25 puntos talon figura pero es que eso lo podría hacer mucho más porque tiene el potencial para hacerlo y creo que no no rinden no tienen la regularidad necesaria para ser un gran jugador baloncesto lo que hace lo que hace el jugador grande de baloncesto es hacer lo difícil todos los días o sea el kevin durán es un grande porque todos los días te meten 30 puntos lleva nieve a gasol lo que pase pase lo que pase te la van a chupar con billy con juancho te pueden hacer partidazos de h porque son buenos de narices pero en la continuidad se pierden y a mí a mí me da pena es una máxima porque son dos jugadores que ya van cogiendo años y va teniendo la edad y cuando se le tienen yo creo que se van a dar cuenta no pueden bajar la guardia si bajar la guardia un momento juancho ya ha ganado un mundial ha ganado europeo ahora el palmarés lo tiene sí pero pero no es pero no siendo perparra no siendo importante tío o sea es que el campeón de la oliga cuánto ha jugado campeón del mundo el campeón de europa con la selección pero has hecho el pp de la final has hecho un partido uno pero cuánto de importante ha sido durante el torneo es que es juan juancho en la fernanda 46 46 40 no hay más preguntas señoría en el partido de la final si juega 19 minutos porque está con los programas de faltas de enán porque quiere meter más pero que fue tanto pero no es decisivo no es importante que ayuda sí pero no es ahí es es lucas y kendrick man los que los digo que con el con el talentazo que tiene pero 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 yo 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 creo que que ahí no hay que no hay que meter en el mismo barco a billy y a juancho porque billy en muchos partidos esta temporada ha sido excesivo en muchos partidos esta temporada en los esos partidos no los ganan si billy no hace en ataque en ataque que estamos hablando en ataque lo que lo que hace y y yo y yo yo creo que que no es tanto de esfuerzo yo creo que no es tanto de esfuerzo yo creo que claramente se esfuerza pero pero sí sí que hay momentos ahí de 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 actitud y talento ofensivo porque tiene tanta facilidad que es eso claro pero los lakers los lakers en méxico son los los laguneros de los ángeles billy podría ser un laker es un gran lagunero tiene unas tablas que flipas y ya te digo a mí potencialmente es mucho más dominante billy que juancho de aquí a madagascar o sea como en europa billy debería jugar una mano en la espalda inflarse el 25 10 en europa 20 10 sí lo ha dicho 25 20 10 pero porque tendría que hacer eso con una mano en la espalda por potencial porque cuando lo fichó el barça dijo ostras cuidado con este tío que viene de donde viene la nba que no tiene bastante minutos no va a ser tan es preocupante no porque sobre todo para liderar a la selección ahora no que es preocupante que estén que estén así no sea igual si me preocupan estos dos me preocupa más ricky rubio porque no es vamos al margen de los problemas extra deportivos que ha tenido físicamente pues está muy lejos de lo que los primeros partidos la adaptación tal no sé qué pero claramente sigue siendo el ricky rubio que queremos porque en los partidos se le nota que por calidad es es casi el mejor jugador en unas cosas pero su cuerpo hace otras claro exacto exacto no no y se nota joder vamos creo que en unos partidos contra limpiakos acabó con cinco o seis robos o sea que yo sigue siendo sigue siendo la repero pero sí que esos momentos de ese microsegundo que tienes que tener para un poco lo de nadal y poco lo de nadal pero antes de la lesión por ejemplo perdona cuando en los juegos que españa pierde con eeuu en los juegos de tokio que le mete a los de aquí 40 puntos si tiene una capacidad ofensiva enorme y se rompe también es verdad en problemas está deportivos los problemas mentales son y lo sé por experiencia son son jodidos y tal pero luego físicamente ha tenido dos dos lesiones de rodillas muy graves pues bueno han ido pasando los años yo sí que pensaba que se podía recuperar algo mejor pero no está siendo ese ricky que seguramente pues todos esperábamos pues yo yo creo que ricky si va si decide ir a los juegos va a estar al nivel yo de ricky lo firmo con sangre ojalá no te digo en serio yo del nivel de ricky no dudo del nivel que vaya a dar ricky en los juegos yo la verdad es que me cuesta dudar también porque cuando no 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 las dudas me las deja lo que está haciendo con el barça pero si entiendo que espero que vaya lorenzo braun y que puedan jugar los dos y esa pareja a ricky le pueda ayudar y se puedan interactuar entre los dos sería sería interesante que el fener le firme cuanto antes a lorenzo braun para quitarles esa movida de en medio que ya él tenga su futuro asegurado y que diga pues sí voy al preolímpico voy a los juegos y tal si lorenzo braun decide no venir bueno joder vivos porque porque pasó en los últimos en el último mundial sea la baja armaje la de ricky fue yo creo que más la de lorenzo el nivel de la temporada de debil y lo que estamos dando de juanso la temporada de jul tampoco fallar cohetes rudy tiene nada que tiene la espalda y los codos rudy no puedes exigir mucho más de los 8 minutos que el juego que te va como el otro día salió un rato tres robos eso te lo va a dar toda la vida porque pero poco más pero pero claro no puedes sustentar de eso que te queda al dama te queda al dama garuba al dama garuba sí sí y garuba que es verdad que en san francisco en el equipo de la gilic ha tenido muy buenas actuaciones ha tenido minutos pero es allí y sí y no lo pero yo creo que es este de competitivo y yo creo que es mejor es mejor eso que estar jugando tres minutos cada exacto siendo siendo optimistas y sobre todo teniendo ese comodín que es un comodín muy gordo que es el de sergio escario en el banquillo teniendo a lorenzo teniendo a ricky teniendo los rangos teniendo a garuba teniendo al dama teniendo a alberto díaz alberto díaz en defensa ayuda bueno dices vale pero que estén a ese nivel de monte que pasa un preolímpico que no va a ser fácil pero yo solo que yo solo compensarlo se me pone un poco escalofríos ya de la peña la peña del preolímpico como la broma del tío yo lo mismo ganamos los partidos los tres partidos por mente y felicidad y alegría pero 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 marcar en marcar en solo vale tres nuestros y eso a día de hoy es tal cual yo me gusta que es bahamas bueno con itón con movil compadí 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 también movil también mamiño no sabía eric gordo si no no a ver cómo como 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 me estoy dejando alguno edic gordo paddy hill de andre eiton y papu ya sólo con esos cuatro que te puedes dejar lo que quieras no lo conozco esos cuatro y la cosa la cosa que tiene barba es que no juega juntos en su puta vida claro ahí está es un menón que no sabemos que sino que porque te puede ganar de 20 como que tú al final digas no 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 y lo preocupante también es que o sea que es que es casi bueno no es casi a partido único o sea que es casi es a partido único o sea es a partido único por lo tanto tienes un día malo y para casa que no que venimos de palmar con lector y con bélgica que sí que sí que no no yo no me fío o sea yo ya te digo yo cada vez que pienso en el peor olímpico se me se me riza se me rizan los pelos yo ya lo tengo vamos yo no lo quiero ver ni en pinturas hasta que no estemos allí por eso decía que teniendo así a billy y a juancho pues la verdad claro hay que esperar el mejor nivel porque yo creo que escariolo sí que es capaz de sacar el mejor nivel de estos jugadores es la diferencia a lo mejor con otros entrenadores que este tío tiene la varita aparte de que está prácticamente sea la rehostia tiene una bueno pues un extra que no tiene muchos entrenadores que es capaz de sacar lo mejor de jugadores que son se creen mejores de lo que realmente son y eso es muy bueno y espero que sea así porque realmente el rostro de españa estando a su nivel es el mismo equipo que ganó el euro básquet más una dama que no estuvo por ejemplo en ese europeo no estuvo nuestro al dama en un garuba más maduro bueno también te digo si lo metemos en los juegos en el grupo uno de áfrica uno de los que te metes en cuartos tienes un buen día te metes la pela por las medallas en los juegos los jodidos llegar a los juegos luego el torneo son solamente hay que estar los grupos grupos de seis me parece que son son muy poquitos países los que se meten en los juegos los jodidos 12 pues mira son son muy pocos sin embargo el mundial cuánto son eran 32 equipos me parece es no tiene nada que ver meterte en un mundial es mucho más sencillo en lo difícil estar en los juegos y luego pues eso el campeón de asia el campeón de bueno oceania a ver si te toca australia y te la puede liar pero bueno después no sé quién si está japón o quién está por ahí o en áfrica te toca algún equipo está en áfrica teniendo suerte igual te metes en semis y puede luchar por una primero estar hay que estar y luego competir entre entre grecia y eslovenia tiene que ir una de las dos lo mismo como tiene la rodilla y el tobillo se borra del europeo sale el preolímpico que mira que lo dudo porque siendo eslovenia mira que dudo que se borre pero bueno tiene que tener la rodilla colgando para borrarse si no te toca eslovenia te toca te toca a grecia ante tocumbo cuatro meses de vacaciones o sea eso por un lado tienes a letonia que si quieres que a todos los buenos ojito lluvia tienes quién va a estar en el preolímpico de brasil 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 y montenegro y georgia son los que están en ese preolímpico y luego en el otro preolímpico están lituania italia puerto rico dentro de los juegos está bueno con el mejor equipo de la historia de francia y francia con bueno que haciendo un poco el puente el puente de escariolo a otro entrenador y volviendo un poco a la nba que nos hemos ido un poco si yo quiero quiero romper y mira que no es santo de mi voz y tengo que romper una lanza a favor de los dos menos menos joe matsula pero bueno también hay a las finales oye bueno también hay que hay que hay que hay que decirlo pero pero yo jason kid que lo he contado que lo estaba buscando nuestro grupo nuestro grupo loco es que sabía que era la red polla pero quería buscarlo australia el ganador del preolímpico de grecia que es o grecia o eslovenia canadá y españa vas a luchar por estas medallas bueno es meterte entre los cuatro primeros tíos a ver qué pasa ahí